Música La freita estaba más que bien y bailaba de fregada al bañador Donde si le tiene baile ya me fue, me suplicaron y me dijeron de favor Que bailaba por los dedos una vez, con cada uno que sentaba la mejor Pero te juro que yo no sé por qué, porque con baile la freita se pasó Música Música Música